Soy Talia González Collantes, profesora de Derecho Penal y os voy a hablar sobre las medidas de seguridad. Normalmente en las clases de Derecho Penal se da menos importancia al estudio de las consecuencias jurídicas que al estudio de la teoría del delito y además cuando se estudian aquellas se dedica más tiempo a las penas que a las medidas de seguridad. Por esto que hemos creído conveniente hablar de las medidas y lo haremos en este vídeo. Empezando por el concepto y el fundamento diremos que a diferencia de las penas ancladas en la idea de delito y culpabilidad las medidas de seguridad lo están en la peligrosidad y prevención. La medida de seguridad se impone a un sujeto respecto al cual existe un juicio pronóstico que afirma la probabilidad de que delinquen en el futuro, precisamente para que esto no ocurra, para evitar la futura comisión delictiva. Ahora bien, aunque la peligrosidad es indispensable para que sean aplicadas las medidas de seguridad, la peligrosidad por sí sola no justifica su imposición. Se exige haber cometido un hecho previsto como delito, que debe ser así, consta en los artículos 6.1 y 95.1 del Código Penal. Por otra parte, hay que saber que hasta la reforma operada en el Código Penal por la Ley Orgánica 5 barra 2010, sólo se podían imponer medidas de seguridad a los sujetos que, habiendo cometido un hecho típicamente antijurídico, resultase, no obstante, su imputabilidad negada o disminuida. Sin embargo, tras la reforma de 2010, la medida de libertad vigilada resulta también imponible a los plenamente imputables. En cualquier caso, esta medida, la de libertad vigilada, no es ni mucho menos la única contemplada en el Código Penal. Más adelante veremos cuáles son las medidas aquí previstas y cómo se clasifican. Pero primero quisiera dejar claro que las medidas de seguridad, como ocurre con las penas, están sometidas a una serie de garantías básicas de obligado cumplimiento. De lo dicho hasta ahora, se desprende que un requisito irrenunciable que debe cumplirse para la imposición de una medida de seguridad es la previa comisión de un hecho delictivo por un sujeto que resulta peligroso. Sin embargo, no es el único. En nuestro Código Penal se aprecia una clara preocupación garantista en el campo de las medidas de seguridad, respecto a las cuales rigen tanto el principio de legalidad como el de proporcionalidad. Respecto al principio de legalidad, hay que saber que en el artículo 1.2 del Código Penal se deja claro que las medidas de seguridad sólo podrán imponerse si concurren los presupuestos establecidos previamente por la ley. En el artículo 2 se prohíbe la retroactividad, salvo que resulte favorable al reo. Y en el artículo 3 se indica que las medidas de seguridad sólo podrán ejecutarse en virtud de una sentencia firme y deberán ejecutarse según lo previsto en la ley. Y respecto al principio de proporcionalidad, en el artículo 6.2 se establece que las medidas de seguridad no pueden resultar ni más gravosas ni de mayor duración que la pena abstractamente aplicable al hecho cometido ni tampoco exceder el límite de lo necesario para prevenir la peligrosidad del autor. Es por esto que en el artículo 95.2 del Código Penal se dice que cuando la pena que hubiera podido imponerse por el delito cometido no fuera privativa de libertad sólo podrán acordarse medidas no privativas de libertad. Y también por esta razón, en el artículo 101.1 se indica que respecto al sujeto declarado exento de responsabilidad criminal conforme al número 1 del artículo 20, es decir, porque al tiempo de cometer la infracción penal a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión, se podrá o bien aplicar si fuere necesaria una medida de internamiento para tratamiento médico o de educación especial en un establecimiento adecuado o aplicar alguna medida no privativa de libertad. Se advierte que el internamiento nunca podrá exceder del tiempo que habría durado la pena privativa de libertad si el sujeto hubiera sido declarado responsable y que a tal fin el juez o tribunal fijará en la sentencia ese límite máximo. Y lo mismo ocurre, por poner otro ejemplo, en el artículo 102.1, donde consta que a los exentos de responsabilidad criminal conforme al número 2 del artículo 20, se les aplicará si fuere necesaria la medida de internamiento en centro de deshabituación o alguna medida no privativa de libertad. Y también aquí se advierte que el internamiento no podrá exceder del tiempo que habría durado la pena privativa de libertad si el sujeto hubiere sido declarado responsable y que a tal efecto el juez o tribunal fijará ese límite máximo en la sentencia. Otros artículos a tener en cuenta son el 103.1 y el 104.1, ambos del Código Penal. Apuntado esto, que es importante, pasaremos ahora a conocer cuáles son las medidas de seguridad que pueden imponerse y a qué sujetos. El Código Penal clasifica las medidas de seguridad en función de si implican o no una privación de la libertad. Conforme al artículo 96.2 del Código Penal, las medidas privativas de libertad son el internamiento en un centro psiquiátrico, el internamiento en un centro de deshabituación y el internamiento en un centro educativo especial. Respecto al internamiento en un centro psiquiátrico hay que saber que se trata de una medida prevista para los casos de inimputabilidad del artículo 20.1 para los casos de exención completa por anomalías o alteraciones psíquicas o bien incompleta. Pueden verse los artículos 101 y 104 del Código Penal. Por otra parte, la medida de internamiento en un centro de deshabituación está prevista para los supuestos del artículo 20.2, para los casos de exención completa o incompleta por grave intoxicación o síndrome de abstinencia por adicción a sustancias tóxicas. Pueden verse los artículos 102 y 104 del Código. Y la medida de internamiento en un centro educativo especial está prevista para los supuestos del artículo 20.3, para cuando se trata de un sujeto con alteración en la percepción desde el nacimiento o la infancia con alteración grave de la conciencia de la realidad. No sobra recordar que las medidas de internamiento sólo pueden imponerse a estos sujetos en caso de que la pena a imponer, si no fueran declarados inimputables, fuese privativa de libertad y que la duración de la medida también dependerá de cuál sea la duración de dicha pena, no pudiendo tener una duración superior. En cualquier caso, todavía en relación con la duración de las medidas de seguridad privativas de libertad, hay que apuntar que su cumplimiento se somete al principio de estricta necesidad, adecuación y flexibilidad. Esto significa que el mantenimiento de la medida está sometido a la cláusula rebus sic stantibus y esto quiere decir que si existe una alteración sustancial en la peligrosidad del sujeto, hay que adaptar la ejecución de la medida aplicada. La medida debe durar únicamente el tiempo imprescindible para prevenir la peligrosidad del autor. Si el sujeto deja de ser peligroso, se acordará el cese de la medida o puede pasar que no desaparezca la peligrosidad, pero que las nuevas circunstancias que concurren hacen creer que resulta más idónea otra medida diferente y en este caso se procederá a la sustitución de dicha medida. A las personas declaradas inimputables se les aplicará en su caso únicamente la medida de seguridad, pero ¿qué sucede con los sujetos declarados parcialmente responsables? Pues ocurre que en caso de concurrir de modo incompleto una eximente de las expresadas en los números 1, 2 y 3 del artículo 20 del código penal, el juez o tribunal puede imponer además de la pena una medida de seguridad de internamiento, siempre que el delito estuviese castigado con pena privativa de libertad. En estos casos, el artículo 99 del código penal consagra el denominado sistema vicarial. En principio, primero se cumplirá la medida y después la pena, abonándose para el cumplimiento de la pena el tiempo que haya durado el internamiento. Pero el sistema vicarial se caracteriza por su flexibilidad y es posible que tras el cumplimiento de la medida se compruebe que el cumplimiento de la pena de prisión puede hacer peligrar los resultados conseguidos y por tanto la rehabilitación de esa persona y entonces se puede suspender el cumplimiento del resto de la pena de prisión o puede pasar que simplemente se aplique una medida no privativa de la libertad de las cuales hablaremos después. Tanto para inimputables como para semiimputables debemos tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 97 y 98 del código penal. El artículo 97 dice así, durante la ejecución de la sentencia el juez o tribunal sentenciador adoptará por el procedimiento establecido en el artículo 98 alguna de las siguientes decisiones a mantener la ejecución de la medida de seguridad de impuesta, b decretar el cese de cualquier medida de seguridad de impuesta en cuanto desaparezca la peligrosidad criminal del sujeto, c sustituir una medida de seguridad por otra que estime más adecuada entre las previstas para el supuesto de que se trate o d dejar en suspenso la ejecución de la medida en atención al resultado ya obtenido con su aplicación por un plazo no superior al que reste hasta el máximo señalado en la sentencia que la impuso. Vemos que este artículo se remite al siguiente, al artículo 98 y de este debemos tener en cuenta que en el apartado primero se indica que a los efectos del artículo anterior cuando se trate de una medida de seguridad privativa de libertad el juez de vigilancia penitenciaria está obligado a elevar al menos anualmente una propuesta de mantenimiento, cese, sustitución o suspensión de la misma. También se dice que para formular dicha propuesta el juez de vigilancia penitenciaria deberá valorar los informes emitidos por los facultativos y profesionales que asistan al sometido a medida de seguridad o por las administraciones públicas competentes y en su caso el resultado de las demás actuaciones que a este fin ordene. Y por otra parte en el apartado tercero del artículo 98 se dice que en todo caso el juez o tribunal sentenciador resolverá motivadamente a la vista de la propuesta o los informes a los que respectivamente se refieren los dos apartados anteriores oída la propia persona sometida a la medida así como el ministerio fiscal y las demás partes. Y se añade que se oirá asimismo a las víctimas del delito que no estuvieran personadas cuando así lo hubiesen solicitado al inicio o en cualquier momento de la ejecución de la sentencia y permanezcan localizables a tal efecto. Dicho esto pasaremos a hablar de las medidas de seguridad no privativas de libertad que conforme al artículo 96.3 del código penal son la inhabilitación profesional, la expulsión del territorio nacional de extranjeros no residentes legalmente en España, la libertad vigilada, la custodia familiar, la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores y la privación del derecho a la tenencia y porte de armas. Las medidas de seguridad no privativas de libertad están indicadas para quienes se hallen incursos en las eximentes completas de los números 1, 2 y 3 del artículo 20 así como para los semi imputables según se desprende de los artículos 101, 102, 103 y 104 del código penal. En cualquier caso la libertad vigilada también puede imponerse a personas plenamente imputables y respecto a la expulsión de territorio nacional hay que saber que tal y como se indica en el artículo 108 del código penal es en verdad una medida sustitutiva de la o las medidas que resulten aplicables a extranjeros no residentes legalmente en España. Y en lo referente a la duración de estas medidas no privativas de libertad no sucede como con las sí privativas de libertad. Las medidas no privativas de libertad tienen límites temporales propios dependiendo de la clase de medida y desvinculados de la pena. En concreto la inhabilitación profesional según el artículo 107 puede durar entre 1 y 5 años. La expulsión del territorio nacional de extranjeros no residentes legalmente en España según el artículo 108.2 durará 10 años a contar desde la fecha de la expulsión. La libertad vigilada según el artículo 105 no podrá exceder de 5 años excepto cuando en el código penal se indique que puede durar hasta 10 años. La custodia familiar a tenor del artículo 105 podrá imponerse por un tiempo no superior a 5 años. La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores tal y como se dice en el artículo 105 se podrá imponer por un tiempo de hasta 10 años y la privación del derecho a la tenencia y porte de armas también tiene esta duración máxima tal y como consta en el mismo artículo 105 del código penal. En cualquier caso respecto a estas medidas hay que saber que atendida la evolución favorable del sujeto al cual se han impuesto el juez o tribunal puede acordar su cese antes del cumplimiento de ese plazo. Hay que tener en cuenta también aquí lo indicado en el artículo 97 y ha reproducido el contenido de este artículo con lo cual no es necesario volver a hacerlo. También debemos tener en cuenta lo indicado en el artículo 98. Ya sabemos que se dice en el artículo 98.3 y no volveré a reproducir su contenido, sí que reproduciré en cambio el contenido del artículo 98.2. Aquí se indica que cuando se trate de cualquier medida no privativa de libertad el juez o tribunal sentenciador recabará directamente de las administraciones facultativos y profesionales que asistan al sometido a medida de seguridad los oportunos informes acerca de la situación y la evolución del condenado su grado de rehabilitación y el pronóstico de reincidencia o reiteración delictiva. Pero cuando se impone una medida de libertad vigilada y ésta deba ejecutarse después del cumplimiento de la pena privativa de libertad debemos estar a lo dispuesto en el artículo 98.1 del código penal. Hay que recordar que aquí se dice que el juez de vigilancia penitenciaria estará obligado a elevar al menos anualmente una propuesta de mantenimiento, cese, sustitución o suspensión de la misma. Y se dice también que para formular dicha propuesta el juez de vigilancia penitenciaria deberá valorar los informes emitidos por los facultativos y profesionales que asistan al sometido a medida de seguridad o por las administraciones públicas competentes y en su caso el resultado de las demás actuaciones que ordene. Seguro que os preguntaréis si hay algún error en lo que acabo de indicar porque antes he dicho que a los inimputables no se les puede imponer ninguna pena y que a los semiimputables se les aplicará antes la medida y después en su caso cumplen la pena pero no no he cometido ningún error. He avanzado que la libertad vigilada puede imponerse a personas plenamente imputables y en estos casos la medida se cumple de forma acumulada y posterior a la pena de prisión impuesta en la sentencia tal y como se indica en el artículo 106 del código penal. En este artículo también consta entre otras cosas que la libertad vigilada consistirá en el sometimiento del condenado a control judicial a través del cumplimiento por su parte de alguna o alguna de las medidas que allí se enumeran. Para acabar veremos qué sucede en caso de quebrantamiento de la medida de seguridad y hay que tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 100 del código penal. En el apartado primero se indica que el quebrantamiento de una medida de seguridad de internamiento dará lugar a que el juez o tribunal ordene el reingreso del sujeto en el mismo centro del que se hubiese evadido u en otro distinto que corresponda a su estado. En el apartado segundo se indica que si se tratase de otras medidas el juez o tribunal podrá acordar la sustitución de la quebrantada por la de internamiento si ésta estuviera prevista para el supuesto de que se trate y si el quebrantamiento demostrase su necesidad. Y por último en el apartado tercero se dice que en ambos casos el juez o tribunal deducirá testimonio por el quebrantamiento. No obstante respecto a la medida de expulsión de territorio nacional hay que estar a lo dispuesto en el artículo 108.3 del código penal a tenor del cual el extranjero que intentara quebrantar una decisión judicial de expulsión y prohibición de entrada será devuelto por la autoridad gubernativa empezando a computarse de nuevo el plazo de prohibición de entrada en su integridad. Y acabamos con esto la explicación de las medidas de seguridad esperemos que lo explicado os resulte útil y nos vemos en un próximo vídeo en el cual abordaremos otra u otras cuestiones igualmente importantes de derecho penal.